Venga, toca ser el mejor fotógrafo Pokémonil. Vamos a hacerlo por la noche esta vez. Vamos a probar la manzana por la noche en el parque natural de Loreo. A ver si subimos a nivel 2 de investigación con esta sesión de fotos. Venga, vamos a intentar sacar algunas fotitos bonitas. Venga, vamos a intentar sacar esta sesión. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!